A estas horas del mediodía, ya la tarde de este jueves 6 de junio, estamos concluyendo nuestra rutina de ejercicios desde el Parque Venezuela Comuna 20, con el cantar de los pájaros, la pelea de las águilas con los pajaritos, con los cirilí y nosotros nos vamos despidiendo de ustedes en esta rutina de ejercicio hoy jueves 6 de junio de 2024. Con la hermosura del cantar de las águilas, la pelea de ellos, los cirilí, los gavilanes, seguimos invitándote para que te sumes a estas jornadas de ejercicio en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo hagamos ejercicio. Repetimos, comencemos con 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora, si podemos una hora mejor y combinémoslo con las bebidas azucaradas, carbohidratos, grasas y obviamente tomamos bastante agua. Salgamos a caminar, salgamos a los parques, vamos a la piscina y hagamos ejercicio. Ya hemos abusado demasiado a nuestros adultos mayores y a los niños, jóvenes, adolescentes, jovencitos les decimos que empiecen a hacer la vida tan planada. Estamos culminando nuestra rutina de ejercicio este jueves 6 de junio de 2024. Acá en Cali hay amenaza de lluvia para las próximas horas y nosotros ya nos despedimos de ustedes en esta nueva rutina de ejercicios hoy jueves 6 de junio de 2024 con más pedalazos por la vida. Nos vemos entonces mañana viernes 7 de junio de 2024 con más videos para animarlos a ustedes. Chau, chau y nos vemos mañana viernes.